Me di cuenta la verdad que había terminado No sé bien por qué moré tanto Vos eres tu cabeza, laberinto engaños Y mi ansiedad te muestra tanto Y algo de el tambor, triste y conocido Tu voz para ver como lo es oídos, ya no para Oír tu canción, si tú sois Hoy en el temer, no te miras por ti Y oírse a vos, llamo a su fin Y no abrías ya la vida, no se muere feliz en el amor Una vez que juego con las reglas claras El destino cruza en mi camino y me acorrala Suerte es que el álbum nunca se apagó Ya no te queda como el álbum se vació Y sé que alguna noche tu sofre sigue soñando Y sé que el álbum se va a ver como lo es oído Y sé que el álbum se va a ver como lo es oído Y sé que el álbum se va a ver como lo es oído Y sé que el álbum se va a ver como lo es oído Y sé que el álbum se va a ver como lo es oído Y sé que el álbum se va a ver como lo es oído Y sé que el álbum se va a ver como lo es oído